El titular de Código Guanajuato, Isaac Piña, destacó que serán 13 los deportistas del estado que tienen aspiraciones de asistir a los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016. Por lo pronto, el domingo 6 de marzo, Daniel Vargas irá al Maratón Lala en Torreón, donde buscará dar la marca menor a las 2 horas 15 minutos que lo hagan llegar a los Juegos de Verano. Sí, así es. Estamos convencidos de que Daniel estará consiguiendo su clasificación por segunda vez a los Juegos Olímpicos, en esta ocasión ya para Río en el próximo mes de agosto de 2016. Y bueno, se quedó a 50 segundos en Houston, en condiciones de clima un poco complicadas, estaba haciendo mucho frío. Él, cabe mencionar que ya tiene la marca que pide la Federación Internacional, sin embargo la Federación Mexicana le exige un poquito más y 50 segundos lo ha hecho. O sea, actualmente tiene la mejor marca en México y estamos seguros de que lo estará consiguiendo el próximo día 6 de marzo.